La invitación, siempre es un gusto estar con ustedes y bueno pues vamos a entrar en materia. Tendríamos que empezar por decir que el despliegue militar que se prepara y que ya se está realizando en estos momentos en el país es el más grande de la historia de la nación mexicana. No ha habido un despliegue militar como el que se está preparando y que empezó en efecto con el sexenio de Felipe Calderón, una supuesta guerra contra el narcotráfico que lo único que hizo fue militarizar en una primera etapa al país y hacer que nos pareciera normal ver a los militares en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras colonias. Pero ahora lo que viene en efecto es una nueva militarización en la que va a empezar con 50 mil elementos anunciados apenas ayer por el presidente López Obrador el 30 de junio para que en tres años se lleguen a 10 mil efectivos de esta nueva fuerza desplegados por todo el territorio nacional. Tendríamos que decir que esta creación de la nueva Guardia Nacional fue aprobada de manera unánime en el Congreso. Es decir, estuvieron de acuerdo los políticos de todos los colores del espectro electoral. No hubo fuerza política en el Congreso que decidiera oponerse a lo que señaló la propuesta precisamente de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ellos tienen consenso, ellos consideran que lo que necesita el país es militarizar toda la nación de la magnitud de la que estamos hablando. Y apenas el jueves pasado, también en el Senado de la República dio por concluido el proceso de aprobación de las leyes secundarias de esta Guardia Nacional. Otra vez votaron de manera unánime histórica, dicen ellos, y probablemente sí lo sean, estas leyes que en efecto ya ahora ya pueden, digamos que poner en marcha todo el despliegue de la Guardia Nacional. Con esto nos queda claro que en efecto por muchas diferencias superficiales que puedan tener los partidos que gobiernan, por muchas diferencias que pueda tener Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial, con los ministros, magistrados y jueces, por muchas diferencias que pueda tener el gobierno de Morena con el sector empresarial o con políticos de otros partidos, del PAN, del PRI, de todos ellos, por muchas diferencias, son diferencias sistémicas, es decir, sistemas a las que ellos pueden llegar a un acuerdo. Con quien no tienen la posibilidad de llegar a acuerdo es con el movimiento precisamente antisistémico. El asunto de la llegada de López Obrador a la presidencia de la República vino a amenazar aún más a los movimientos de resistencia precisamente anticapitalistas, como no ocurría precisamente con gobiernos anteriores. Entonces, tenemos a un gobierno que supuestamente llega con una bandera de izquierda, para quienes se la quieren creer, pero en los hechos resulta que es el que viene a amenazar con mayor fuerza y, ojo, con mayor capacidad de, en efecto, hacer daño, como no habían ocurrido con otros. ¿Por qué? Porque, en efecto, no obstante que teníamos gobiernos tan asesinos como el de Felipe Calderón, que inició una supuesta guerra contra el narcotráfico, bueno, además torpes el anterior, como Vicente Fox, después lo que ocurrió con Peña Nieto, es decir, ya sabíamos que están dispuestos a todo, pero no podían hacer todo. Este nuevo gobierno esgrime, que tiene 30 millones de votos de respaldo, y que además proviene de la izquierda, y que precisamente por eso lo que está haciendo es lo que incluso se arroga, digamos, a señalar que la llegada al poder de él es producto precisamente de las luchas sociales que hubieron durante los últimos 50 años. Entonces, en este sentido, ellos en efecto están de acuerdo, ellos están de acuerdo en lo importante. Y la creación de esta Guardia Nacional implicó la modificación de 12 artículos de la Constitución. Dicho sea de paso, el artículo 10 de la Carta Magna Mexicana ahora dice a la letra, los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. Es decir, se viene a incrementar esta promoción precisamente del uso de las armas. No nada más va a venir a incrementar esta carrera armamentista que existe en el país, porque de por sí ya le existe. Si ahora tú además le das una cubierta legal para que las personas en sus domicilios, en sus casas, tengan armas supuestamente de origen legal, pues precisamente estas armas que empiezan de origen legal terminan en las actividades que el propio Estado considera, entre comillas, ilegales. Entonces, bueno, pues ahora se promueve incluso esa parte también. Bien, se ha estado señalando precisamente en las últimas semanas, en los últimos meses, que lo que se creó es una guardia civil, que no es cierto que sea militar. Y esa es, digamos que, la justificación por la cual todos los partidos supuestamente le dieron el aval. Bueno, en realidad lo que tendríamos que decir es de que, como ya lo había comentado también Carlos y el doctor Gilberto López y Rivas, en efecto, quienes se van a integrar estas tropas de la nueva fuerza son mayoritariamente militares. Es decir, los efectivos de la policía militar, todos se van a la nueva fuerza y todos los efectivos de la policía naval también se van a la nueva fuerza. Se completa con lo que queda de la policía federal, que, ojo, también tiene un origen militar anterior. Es decir, nos dicen que ya no son civiles, perdón, que ya no son militares, porque si ayer tenían el uniforme militar, ya hoy se ponen un uniforme civil y ya con eso basta para transformar a un soldado en un policía, ciudadano además. Entonces, es clara la vena, el origen militar de la nueva corporación. Y bueno, como les decía, empezó con un despliegue de 50 mil, está empezando en estos momentos con un despliegue de 50 mil, aunque la ceremonia oficial se hará, como les decía, el 30 de junio, y va a llegar a los 110 mil en tres años. La característica de esta nueva militarización, además de que es la saturación, como le llaman ellos, la saturación militar de los territorios, la nueva característica es de que se van a crear nuevos cuarteles en todos lados. Para eso se han dividido el país en 266 regiones, le llaman ellos 266 coordinaciones regionales, y resulta que ya no van a estar, en palabras del propio secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, los militares ya no van a llegar a un lugar donde haya un conflicto, vamos a suponer, entre dos cuarteles, y se van a regresar a sus cuarteles. En sus propias palabras, el nuevo modelo es, llegas a donde está el conflicto y ahí te quedas, a lo que ellos le llaman a recuperar el territorio. Es decir, ya no llegan hasta los cuarteles, digamos, vamos a suponer un problema, aquí en la Ciudad de México, intervienen en una zona en específico, y regresan a cualquiera del cuartel que tengan aquí, a alguna de las bases de los batallones militares que existen. No, ahora ellos llegan, instalan nuevos cuarteles, y ahí se quedan, entre comillas, a resolver el problema. Es decir, ellos señalan que es una recuperación del territorio, esa es una de las características de la nueva fuerza. El comandante de la Guardia es el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, con credenciales de experto en inteligencia y combate al narcotráfico, que estudió precisamente en Estados Unidos, y no tuvo empacho en llevar una condecoración precisamente de Estados Unidos, cuando fue presentado en esta de las conferencias mañaneras de López Obrador, pues como uno de los distintivos principales. En efecto, el asunto de la experiencia en inteligencia, ya nos comentaba hace un momento, este papel de las agencias de origen israelí, que son precisamente de origen israelí, es esta plataforma Pegasus, que tiene la capacidad de intervenir hasta 8 mil teléfonos celulares al mismo tiempo, y que prácticamente convierte a un teléfono celular en una cámara, en un transmisor de audio, y sin que el dueño, el poseedor de ese celular, tenga conocimiento. Nosotros publicamos precisamente estos contratos de Pegasus, donde demostraban, o sea, donde ahí se señalaban las capacidades de lo que estaba adquiriendo la sección segunda de la defensa nacional, y que en efecto adquirió este software, este equipo, lo adquirió con la autorización de la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, porque este tipo de desarrollo de origen israelí, se lo venden, por supuesto, a los que consideran amigos, a los países con gobiernos amigos, y en efecto es de lo más avanzado que existe, y que está en manos, por corrupción, ya no nada más de la Sedena, ahora ya está en manos, hasta donde sabemos, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal, y no sabemos quiénes más, incluso privados, grandes empresarios, podrían tener acceso ya a este tipo de software. El Estado Mayor de la Nueva Fuerza se completa con un representante del Ejército, el General de Brigada Chicotenca de Azolohua, Núñez Márquez, uno de la Armada de México, es decir, de la Marina, el Contralmirante de Infantería de Marina, Gabriel García Chávez, y una integrante de la Policía Federal, la Comisaria General Patricia Rosalinda Trujillo. En Contralínea, el reportero José Reyes, tuvo acceso precisamente al despiegue, que va a iniciar, o bueno, que ya está iniciando en este momento con las 266 regiones, y como les decía, todo es eminentemente militar, de tal suerte, que de las 266 coordinaciones, 216 estarán a cargo de militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, 34 de la Secretaría de Marina, y apenas 16 de la Policía Federal, que precisamente estarán estas en la Ciudad de México. Prácticamente todo lo demás del país va a estar a cargo de generales, es decir, del Ejército Mexicano, o de almirantes de la Secretaría de Marina. Y de esta información que se obtuvo, podemos decir que esta nueva fuerza, por lo menos en el mapa, plantea llegar al corazón de las comunidades zapatistas. Es decir, por supuesto que no las dejaron fuera de este mapa, el territorio zapatista, los mares, están incluidos en este nuevo despliegue de la Guardia Nacional. Incluso de la información podemos señalar cómo se llaman las coordinaciones y quiénes estarán a cargo. Lo dividieron, el asunto del despliegue de la Guardia en territorio zapatista, lo dividieron en dos entidades que le llaman Entidad Ciapas 1, con cuatro coordinaciones regionales. Los cuarteles estarán en San Cristóbal de las Casas, donde el enlace militar es el Coronel de Infantería, Vicente de Imayuga Canales, Comitán de Domínguez, con el Coronel de Caballería, Carlos Alberto Rojas Martínez, Huehuetán, con el General de Brigada, Jaime Contreras Chávez, y Las Margaritas, a cargo del Coronel de Infantería, Arturo Carrizales Huerta. La entidad Chiapas 2, también contará con cuatro coordinaciones, cuyos enlaces militares son el Coronel de Infantería, Abigail Vargas Tirado, el Teniente Coronel de Infantería, Edilberto Jaso Godoy, el Coronel de Infantería, Rodolfo Díaz Navarro, y el Coronel de Artillería, Isaac Guzmán Rojas. Los cuarteles estarán en Ocosingo, Palenque, Pichucalco y Bochil, respectivamente. Es decir, el cerco militar sobre los zapatistas, que ya está hoy, que se ha agudizado, se va a agudizar precisamente, ahora más. También está la unidad Chiapas 3, para el sur del Estado, donde no hay, digamos, presencia, digo, por supuesto que hay presencia de zapatismo, pero no de comunidades zapatistas como tal, en el caso de las otras entidades de Chiapas que estábamos comentando. Entonces, también cabe destacar que, bueno, pues son dos coordinaciones, prácticamente para el territorio zapatista, perdón, dos entidades, con ocho coordinaciones, y resulta que, cuando uno lo compara con lo que está, con el despliegue que va a haber en otras partes del país, hay otras partes del país con un territorio más amplio, con mayor número de gente, y donde supuestamente está la delincuencia, los cárteles de narcotráfico, con mucha fuerza, y tienen menos, tienen menos coordinaciones que las que están proyectadas para el asunto de los zapatistas. Y no obstante, que ellos mismos, en ese documento se reconoce que la incidencia de delitos es de los más bajos de todo el país. Es decir, precisamente, donde las comunidades son gobierno, donde las comunidades mandan obedeciendo, es donde menos delitos existen en el país. Pues, Carlos, tienes prácticamente toda la visión de todo lo que ocurre precisamente con las comunidades que se organizan y que sin necesidad, digamos, de violencia a los niveles que utiliza el ejército o las corporaciones del Estado, logran bajar los índices de inseguridad a casi el cero. El asunto de la crack, bueno, en su momento fue algo impresionante, están los datos también ahí. Y no obstante, que ahí, que reconociendo en el propio documento que ahí el nivel de incidencia delincuencial es muy bajo o bajo dentro de los parámetros que tienen, ahí hay, va a haber el despliegue de ocho coordinaciones divididas en dos entidades de la Guardia Nacional. López Obrador ha insistido en que ahora como gobernante no es de izquierda ni de derecha, sino liberal y que su lucha es contra los conservadores y en esa lucha de conservadores dice hay de derecha y hay de izquierda. Probablemente emulando a, digamos, a los liberales del siglo XIX en efecto, en que los liberales del siglo XIX decidieron después de esta lucha digamos de esas dos grandes facciones cuando pudieron empezar a controlar digamos el poder lo que iniciaron fue entre comillas lo que se le llamó entonces una recuperación de todo el territorio para el Estado liberal mexicano. Al parecer López Obrador tiene la idea de una recuperación del territorio pero no está pensando o más bien o no solamente en el asunto de los cárteres de narcotráfico. Para él cualquier movimiento antisistémico o que quede fuera del Estado mexicano es un conservador de izquierda o de derecha y él como liberal tiene la obligación de recuperarlo para el Estado mexicano. Entonces pues con esto realmente podríamos decir que al parecer la guerra en Chiapas por supuesto no está cancelada y no está cancelada la guerra no solamente en Chiapas sino que es una guerra que a veces de baja intensidad está viviendo el pueblo mexicano que se organiza y que tendríamos prácticamente que en efecto como han convocado aquí a hermanarnos con todas las luchas a mí me da mucho gusto ver los carteles de los estudiantes normalistas de los 43 porque generalmente en las luchas sociales siempre están acompañadas de estudiantes. Las luchas sociales siempre estudiantes están al frente casi siempre están hermanándose y la verdad es de que pues un reconocimiento también para ellos habíamos publicado me preocupa particularmente el asunto de los estudiantes porque por ejemplo en la UNAM no sé si ustedes sepan que en sólo un año hubo alrededor de mil agresiones sexuales incluso en la torre de rectoría hay el registro también esta información oficial que publicamos en Contralínea con documentos que ellos mismos tuvieron que darnos porque los pedimos a través de la ley federal de transparencia la ley general de transparencia y la violencia digamos contra los estudiantes no cesa importante también hermanarnos con organizaciones como la coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia y con todas aquellas que pues estamos de este lado entonces les agradezco mucho ha sido un placer estar con ustedes las veces que consideren con todo gusto estaremos por aquí muchas gracias 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 gracias